Música Hola amigos de mi edición cumplera como verán, hoy traigo, no puedo decir que traigo un unboxing porque esto no viene dentro de una caja pero lo que vamos a ver es un addon para el Strike Super Valkyria de Hasegawa si recordarán hace tiempo hice un review sobre la versión 1.48 y estas son las, como se llama esto, Etching Parts o Electro Metal Parts para dicha maqueta en escala 1.48 nunca he ocupado estas cosas así que vamos a ver qué tanto le agregan realismo a la maqueta voy a ver si puedo acercarme un poquito o bajar esto para que puedan ver bien el detalle de lo que estamos mirando ahí si entonces, como pueden ver esto es una placa metálica que viene ya detallado o con mucho más detalle sobre la maqueta original y que lo hacen ver como si fuera una parte metálica real de la maqueta por ejemplo aquí tenemos turbina tenemos la cara interna si no me equivoco de las patas del Valkyria acá por ejemplo tenemos el panel de control cierto esto en un dorado muy bonito y esto ya viene pintado en algunos casos no es necesario pintarlo yo la verdad, primera vez que manejo una de estas placas así que no sé cómo mirar qué dar aparte, igual estaba asustado porque decía chuta, pero ¿y cómo voy a manejar esta opción? ¿cómo se hará? ¿dónde las pego? no, no veía ningún manual y la verdad que viene con un pequeño manual ¿ya? que es este que está aquí y como pueden observar dice dónde pegar más o menos dice dónde pegar las piezas ¿ya? igual es un poco críptico ¿ya? por ejemplo vamos a alejar esto un poquito ahora para poder ver el manual ahí tenemos entonces si se fijan por ejemplo esto obviamente uno ya tiene que haber armado cierta parte de la maqueta cómo pasa, darse cuenta de dónde tienen que ir porque no dice cuáles son las piezas que tengo que poner acá solamente dice cuál es la parte del metálico que tengo que ocupar esto debería ir en la empuñadura al término de los brazos, ¿cierto? aquí dice cómo armar las turbinas dónde poner partes metálicas ¿cierto? y hay otras bien chiquititas que van en los círculos negros con blanco atravesado que tienen los típicos de los Valkyria que por lo general es un solo décal también da la opción de que se vea bonito con la con el con la cabina abierta ¿cierto? ahí tenemos el uso de algunos electro parts electro edge parts metallic something ¿cierto? ahí tenemos más ejemplos de dónde poner las cosas etcétera, etcétera y bueno al ver este manual dije oh, coopere porque no sé cómo voy a hacerlo voy a tener que revisar mucho en YouTube y la gracia de la marca Hasegawa es que sus manuales también vienen en inglés así que no me costó nada leer el manual que dice, por ejemplo ocupe pegamento del tipo X para pegar las partes ¿cierto? y el tipo de herramienta que tengo que usar que hay que lavar las partes antes de ocuparlas ¿cierto? hay que secarlas bien si es que uno quiere pintarlas píntelas dentro del runner antes de pegar la pieza porque obviamente como son tan chiquitas pueden salir volando y qué más y eso básicamente ¿ya? así que eso es por el momento con este estos add-on de Hasegawa así que esperemos que si alguna vez me digno armar el Super Strike de 40 centímetros poder ponerle esta Electro Part y ver qué tal quedan así que nos vemos en otra oportunidad ¡Adiós!